Integrantes del transporte pesado pincharon las llantas de varios camiones cisterna por no acatar el paro del sector. Los camiones llevaban combustible a los surtidores. Nosotros estuvimos trabajando normalmente puesto que no podemos desabastecer a la ciudad con combustible. ¿Cuántos son los camiones que ustedes mayormente días salen? Alrededor de 200 a 250 camiones hacen movimiento de combustible de las diferentes plantas de aquí en Santa Cruz. Hay brigadas que están ambulando, haciéndonos parar los camiones y pinchándonos las llantas. Ahora lo más triste es que nos dicen que si nosotros avanzamos de aquí con los camiones cargados, posiblemente más adelante nos estén esperando y la cosa va a ser peor. Eso es lo que nos han dicho, que nos van a quebrar parabrisas, nos van a reventar las llantas. Entonces, lamentablemente vamos a tener que parar porque no podemos correr riesgo con nuestras unidades de transporte. ¿Qué implica el hecho de parar? Implica de que puede ser desabastecido de combustible la ciudad, pues, ¿no? Ahora, si no hay ninguna garantía, lamentablemente vamos a tener que dejar de trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!